A nivel nacional se efectuaron los exámenes aspirantes de supervisores y capacitadores electorales, en lo que corresponde a la sección 03. Fueron cerca de 383 personas que presentaron esta prueba. Los resultados fueron expuestos en las oficinas del INE de Río Verde y los mejores. Después de pasar por un filtro más, podrán obtener una de las 24 plazas para supervisores o alguna de las 145 para capacitadores. Aquí en Río Verde, en el distrito, nos autorizaron 145 plazas para capacitadores y 24 plazas para supervisores. Estamos aplicando el examen en cuatro sedes. Una sede es Río Verde, otra sede es Cerritos, la otra es Villidalgo y la otra es Santa María del Río. Entonces son cerca de 383 personas que solicitaron para estos cargos. Así lo dio a conocer José Luis Pérez Hernández, consejero, presidente y vocal ejecutivo en el distrito 03. Dijo que estos puestos eran distribuidos en distintas sedes como los son Río Verde, Cerritos, Villahidalgo y Santa María del Río, por mencionar algunas. Y una área de responsabilidad es un CAI, entonces bajo ese tenor estamos distribuyendo las áreas de responsabilidades para saber cuántos puestos le tocan a Río Verde, cuántos hace Ríos, cuántos, para distribuirlos en todo el distrito. Agregó que la labor más grande que tendrán en sus manos quienes obtengan alguno de estos puestos de trabajo será el notificar, analizar y capacitar a los ciudadanos que por medio de un sorteo hayan sido elegidos como funcionarios de casilla. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.